El secretario en jefe para la Administración de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ha anunciado que una junta de apelación está deliberando la decisión de la policía de suspender el permiso de una manifestación programada este fin de semana en el distrito de Yuelong. Si la junta respalda la decisión de las autoridades, la marcha de este sábado será considerada ilegal. El funcionario explicó las razones por las que las autoridades decidieron restringir la autorización. La policía ya ha explicado claramente las razones por las que se han opuesto a la petición. Es fundamentalmente por motivos de seguridad y las circunstancias locales. No ha habido presión alguna. Es siempre por el interés del público, por la seguridad de la ciudadanía de Hong Kong, especialmente en Yuenlang. El Consejo del Distrito expresó también una gran preocupación por la situación.